La embarcación levantó las sospechas de los agentes por lo que el helicóptero de la Guardia Civil comprobó que en su interior llevaban numerosas garrafas de gasolina de las que se utilizan habitualmente para el abastecimiento de las narcolanchas. En coordinación con dos embarcaciones del Servicio Marítimo se puso en marcha un dispositivo para interceptar la embarcación que había emprendido la huida al percatarse de la presencia policial. Finalmente consiguieron identificar a los ocupantes vecinos de la línea y comprobar que transportaban 30 garrafas de gasolina por lo que fueron detenidos por un delito de contrabando. Los detenidos cuentan con un amplio historial de antecedentes por delitos de la misma naturaleza. De hecho, uno de ellos se encontraba en busca y captura por no regresar a prisión tras el disfrute de un permiso penitenciario.